Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en Codificando Beats. Hoy comenzamos una miniserie en donde veremos cómo implementar paso a paso un sistema de recomendación para Spotify. En el video de hoy vamos a hablar de cómo usar la API de Spotify para extraer información relevante del usuario sobre sus gustos musicales y construir un listado de canciones candidatas para posteriormente incluirlas en un playlist que será el listado de sugerencias de nuestro sistema de recomendación. En los próximos videos veremos entonces cómo implementar ese sistema de recomendación en Python y cómo implementar una aplicación web para fácilmente poder acceder a ese sistema de recomendación. Así que comencemos esta miniserie mirando precisamente cómo acceder a la información que nos proporciona la API de Spotify. Pero antes de comenzar los invito a visitar la Academia de Cursos Online de Machine Learning, Deep Learning y Ciencia de Datos. En la actualidad estamos con el curso de Fundamentos de Deep Learning con Python que cubrirá todo lo relacionado con las redes neuronales, las redes convolucionales, las redes recurrentes y las redes Transformers. Recuerden que esta Academia tiene una suscripción mensual de 10 dólares con lo cual accederán a todos los cursos que poco a poco se vayan ofreciendo en esta Academia y que además semanalmente tendrán cinco nuevas lecciones, una cada día de lunes a viernes. Así que los invito a visitar cursos.codificandobits.com para que puedan formar parte de esta Academia. Bien, entonces hablemos en primer lugar de todos los elementos que van a conformar este sistema de recomendación que vamos a construir en esta serie de videos. El primero de ellos es la API de Spotify que es donde nos vamos a enfocar en este video y básicamente la API de Spotify me permite acceder desde Python o desde diferentes lenguajes de programación a toda la información que almacena continuamente Spotify a medida que usamos la aplicación. Entonces ahí podemos acceder a la lista de pistas o canciones que más escuchamos recurrentemente, a los artistas que seguimos, a las playlists que tenemos. Nos permite por ejemplo encontrar también artistas relacionados, canciones relacionadas, mirar la información que es pública de otros usuarios, diferentes tipos de elementos y nos permite por ejemplo extraer también algunas características importantes de las mismas canciones. Entonces esta es la API de Spotify y la usaremos en este video para construir dos listados. Vamos a construir un primer listado que va a tener las 20 canciones que más hemos escuchado como usuarios en las últimas semanas. Particularmente pues yo lo voy a configurar para mi usuario de Spotify, pero la idea es que esto funciona para cualquiera de ustedes que lo vaya a implementar más adelante. Entonces generaremos ese listado de 20 canciones y a partir de ese listado de 20 canciones usando la API vamos a generar también entonces otros listados adicionales de muchas más canciones que de alguna forma pueden guardar algún grado de similitud con esas 20 iniciales. Entonces tendremos luego un listado más amplio y luego entonces con esos dos listados la idea es generar el sistema de recomendación personalizado. Spotify ya tiene un sistema de recomendación, pero nosotros vamos a ver cómo personalizarlo para que nos genere ese listado de canciones partiendo de las 20 que seleccionamos inicialmente con la API del listado de candidatas que seleccionamos también con la API, cómo filtrar ese listado para escoger las canciones que más se asemejen a las que recurrentemente estamos escuchando. Entonces eso lo haremos con el sistema de recomendación personalizado que será el tema pues del próximo vídeo y después entonces veremos cómo empaquetar todo esto en una aplicación web que fácilmente nos permita acceder a esta información desde el mismo navegador que será el tema también de un vídeo más adelante. Todo esto lo recuerdo que este código pues está implementado en Python y toda la el código fuente entonces abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para descargar este este código fuente. Inicialmente tenemos que instalar las librerías requeridas, la que necesitamos realmente es Spotify que es la que nos permite precisamente desde Python acceder a la API de Spotify y acá usaremos algunas funciones que ya más adelante les voy a mostrar en qué consiste. Además tenemos que ir inicialmente al dashboard de Spotify es decir abrimos nuestro navegador vamos al dashboard de Spotify y vamos a la sección de developers y ahí entonces tenemos que ir acá al dashboard a este enlace ingresamos con nuestras credenciales de usuario en Spotify y lo primero que tenemos que hacer es crear una aplicación es decir desde Python nosotros nos vamos a conectar con esa aplicación que hemos creado allá en el dashboard acá ya la tengo creada pero voy a mostrarles cómo cómo sería entonces cuando creamos una aplicación por ejemplo le ponemos un nombre sistema de recomendación y le ponemos una descripción bien aceptamos los términos de servicio y le decimos crear e inmediatamente entonces podemos editar algunos ajustes de este sistema de recomendación les vamos a editar ajustes y aquí le tenemos que definir en primer lugar esta variable que se llama RedirectUri cuando desde Python hagamos la autorización o solicitemos a la API la autorización de ingreso y al uso de esa misma aplicación de esa misma API en ocasiones entonces nos va a abrir en la ventana del navegador la API de Spotify nos va a abrir en la misma ventana del navegador un cuadro de diálogo para aceptar las condiciones para poder acceder a ese servicio entonces tenemos que indicarle en qué dirección va a cargar esa información esa dirección puede ser una dirección local desde el mismo computador no tiene que ser un sitio web realmente entonces acá yo lo voy a definir precisamente en una dirección local entonces añadimos ese elemento y acá lo guardamos y como segundo paso tenemos que definir qué usuarios de Spotify van a poder tener acceso a esta aplicación en particular entonces vamos a users and access y ahí en users and access en la parte inferior vamos a ver el listado de usuarios que tienen autorización para acceder a esta aplicación como esta aplicación es nueva realmente no hay ningún usuario en este momento entonces le decimos agregar nuevo usuario y entonces le damos el nombre completo y el email asociado a la cuenta de Spotify del usuario al cual le vamos a dar autorización para ingresar a esta aplicación entonces le damos esos datos y ya esta persona este usuario incluso pueden ser hasta 25 usuarios en total este usuario ya tiene autorización para acceder a la aplicación teniendo esto ya listo si vamos acá a la parte de arriba de este sistema de esta aplicación que hemos creado en la API vemos acá estos campos que son client ID y client secret esta es la información única y propia de esta aplicación que tenemos que introducirla ya en el código en Python para poder acceder precisamente desde Python a esta aplicación en particular entonces tiene un número de identificación y como una clave secreta para poder acceder entonces tenemos que copiar esta información específicamente bueno no en este caso para esta API para la que yo ya había creado anteriormente entonces yo simplemente voy a copiar este client ID y este client secret lo copiamos y lo pegamos acá entonces el client ID entre comillas creamos una variable creamos otra variable para la clave secreta y pegamos ahí la clave secreta entre comillas tenemos que escribir entonces el nombre de usuario del usuario que está autorizado o de los usuarios que están autorizados para acceder al aplicativo a la aplicación que hemos creado allá en la API y la URI para redireccionar cuando nos soliciten en caso dado la autorización que debe ser la misma que definimos allá en la aplicación entonces creamos estas variables y bueno importamos estas librerías creamos las variables y luego entonces tenemos que conectarnos a la API de Spotify desde Python primero entonces tenemos que definir unos privilegios como veremos más adelante para extraer el listado de las 20 pistas o canciones más escuchadas necesitamos como unos permisos para usar esa función esa función se va a llamar user, perdón se va a llamar current user top tracks entonces para poder usar esa función cuando hagamos el llamado a esa función desde Python Spotify, la API de Spotify va a verificar si tenemos o no esos permisos y ese permiso tiene un nombre específico que se llama user top read entonces tenemos que definir el alcance o los privilegios que tendremos ahí luego generamos un token sí y ese token lo que va a tener es básicamente una variable que la creamos con util recuerden esta librería que acabamos de cargar acá de Spotify precisamente y entonces acá introducimos de ese util usamos la función prompt for user token y entonces introducimos las variables que acabamos de crear el nombre de usuario los permisos que tiene el ID de la aplicación a la que queremos acceder la clave secreta de esa aplicación y la dirección a donde nos va a redireccionar en caso de que solicite una autorización adicional bien y con este token entonces ya creamos un objeto para empezar a acceder a la API de Spotify ese sería como el procedimiento ahí bien entonces ya tenemos acceso a la API con esas credenciales que hemos creado ahora entonces vamos a generar el primer listado que más adelante irá el sistema de recomendación entonces ese primer listado va a contener las 20 pistas que yo como usuario más he escuchado durante las últimas semanas entonces aquí hay una función que se llama user stop tracks si abrimos esta función en la API de Spotify entonces nos permite obtener las el listado de artistas top top o de pistas top más escuchadas con base en un cierto periodo de tiempo entonces acá nosotros lo que hacemos es definir por ejemplo esta función tiene la opción de definir las pistas más escuchadas en el corto plazo en el mediano plazo o en el largo plazo no recuerdo el corto plazo son como las últimas semanas el mediano plazo son como los últimos meses y el largo plazo creo que son es como el último año entonces vamos a trabajar por ejemplo con el corto plazo bien este es un punto de partida que yo les sugiero pero la API de Spotify realmente tiene muchas otras opciones para generar digamos ese primer listado de pistas que le gustan al usuario aquí la idea es obtener la información de lo que le gusta escuchar al usuario inicialmente para ese sistema de recomendación pero entonces además de esas pistas de esas top 20 por ejemplo podríamos buscar el listado de artistas que actualmente está siguiendo el usuario o tomar el listado de los playlists o podríamos tomar las canciones que recientemente ha reproducido en Spotify etcétera etcétera o los artistas que más se ha escuchado no las pistas sino los artistas que usualmente más se escucha y de ahí pues extraer la información de las pistas o las canciones o los tracks que nos interesan entonces acá digamos que lo podemos personalizar tanto como queramos para este tutorial pues yo les voy a mostrar simplemente cómo hacerlo con los top tracks si las pistas más escuchadas las canciones más escuchadas entonces acá creamos nuestro top 20 entonces llamamos el la instancia de Spotify que creamos de la API y llamamos la función current user top tracks y acá entonces definimos el rango de tiempo para el cual queremos que Spotify la API nos extraiga ese listado de canciones y a cuántas canciones lo vamos a limitar por defecto eso viene a 20 pero acá lo deje explícito también para que nos indique 20 canciones entonces ejecutamos esta función él hace el llamado allá a la API de Spotify y nos almacena esa información en una variable que llamamos top 20 si miramos esa variable top 20 pues tiene un montón de información en primer lugar vemos que es un diccionario porque está abriéndose con llaves con corchetes y ese diccionario entonces viene organizado de cierta forma entonces tiene información por álbumes por artistas para cada uno de ellos tiene un identificador un único identificador entonces cada artista cada canción cada álbum allá en la API de Spotify tiene un único identificador obviamente pues tiene un nombre si esto es un artista también esto también nos permite diferenciar por ejemplo si tenemos un podcast o si es otro tipo de información una dirección en donde se encuentra esa información y en qué mercados del mundo está disponible por ejemplo están disponibles los álbumes de ese artista caso dada de que en algún momento nos interese esta información no será relevante donde encontramos en la web este álbum y las carátulas de los álbumes etcétera etcétera y así para los 20 las 20 pistas que estamos escuchando entonces la idea es o que más hemos escuchado entonces la idea es organizar un poco esta información porque realmente no todo no todo es relevante y tenemos que organizarlo para generar ese primer listado ese primer dataset de esas 20 pistas primero entonces organicemoslo de la siguiente manera la información la información como tal está almacenada en este campo del diccionario que se llama items ahí es donde realmente están los 20 el listado de los 20 de las 20 pistas entonces simplemente por ahora miremos qué es lo que hay dentro de ese listado entonces vamos a imprimir de esos items los 20 y entonces vamos a decirle que nos imprima como son pistas que nos imprima el nombre de la pista y el número correspondiente para verificar simplemente que estamos leyendo la información de manera correcta entonces nos está imprimiendo para la pista 1 heroes y nos va a imprimir también entonces acá he colocado el nombre del artista acá en item entonces extraigo el campo artista y de artistas extraigo el campo nombre que es básicamente irnos acá irnos acá a este punto un poco más arriba acá entonces ir a extraer el artista el item 1 por ejemplo entonces extraemos el artista este campo y este campo contiene un subcampo que se llama nombre y el nombre del artista y un identificador correspondiente al artista entonces estoy extrayendo eso allá abajo simplemente para entender un poco cómo está organizado esa variable top 20 que acabamos de generar entonces acá me imprime los 20 las 20 pistas que más hemos más he escuchado yo como usuario durante las últimas las últimas semanas bien entonces esa es una idea una idea general pero ustedes ven por ejemplo que acá hay varios artistas que se están repitiendo entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear primero un dataset en pandas que va a contener por cada pista su identificador es decir este numerito que vemos acá el identificador de esa pista porque eso va a ser clave para extraer la información que necesitamos ese es como el el número telefónico que es único asignado para ese esa pista y podemos de ahí extraer con esa con ese id podemos extraer toda la información que queramos de esa pista para qué nos interesa eso porque entonces resulta que esa happy spotify además nos permite extraer unas características sonoras de cada una de esas canciones esas características sonoras por ejemplo son el acousticness que es un número básicamente cada característica es un número que nos mide alguna algún elemento relevante de esa canción entonces ese acousticness lo que nos mide es por ejemplo el componente acústico que tiene esa canción si es una canción realmente totalmente acústica instrumental o si tiene un poco más de sonidos electrónicos o con otras características danzability por ejemplo mide qué tan bailable es esa canción o si es algo mucho más relajado o música por ejemplo para meditar o para para estar un poco más tranquilos la duración cuántos milisegundos en total dura la la canción energy si es una canción bastante movida o un poco más calmada el nivel de instrumentación que tiene etcétera etcétera entonces eso mide diferentes loudness si es una canción con niveles de volumen relativamente bajos o de pronto tiene unos picos relativamente altos etcétera etcétera entonces ese ese es el esas son las características acústicas sonoras que genera automáticamente esta app de spotify entonces cuál es la idea pues la idea es ir a leer esas 20 pistas y por cada pista ir a extraer entonces esas características sonoras y luego todo eso almacenarlo en un en una matriz de pandas en un data frame de pandas bien entonces vamos a extraer únicamente las pistas que ya sabemos que eso está en en items de ese diccionario del top 20 y vamos a generar tres listas donde vamos a a dejarlas vacías inicialmente entonces vamos a almacenar el identificador de cada pista el nombre de cada pista para tener como una idea simplemente cuando lo cuando veamos el data set y las características que es lo que más nos nos interesa y luego entonces vamos a iterar sobre esas 20 pistas y entonces vamos a extraer el id el nombre y acá entonces las características sonoras que es usar la api de spotify sp y la función el módulo audio features y ahí simplemente tenemos que introducir entonces el id el identificador de la pista de la cual queremos extraer esas características bien y eso lo almacenamos en los tres listados correspondientes y después con esa información entonces ya creamos un data frame de pandas que va a tener entonces las características y el índice de ese data frame van a ser los nombres de las de cada una de esas pistas para tener una idea una idea general entonces eso es lo que hacemos llamando acá la api de spotify ya lo hemos ejecutado y acá tenemos entonces nuestro data set entonces por ejemplo la canción heroes tiene un nivel de danzabilidad de casi 0.5 nivel de energy de 0.75 pero por ejemplo acá hay otra que se llama hey joe que es menos bailable entre comillas de 0.3 tiene un nivel de energía similar el loudness entonces todas las características y acá nos está adicionando algunas que realmente no son relevantes esta type pues todas tienen un type audio features que no diferencia la una de la otra entonces esta característica más adelante la vamos a quitar el id es muy importante que lo que lo mantengamos el identificador de esa pista el uri la dirección allá de la api donde se encuentra almacenada la pista esto no nos genera ninguna información la dirección url tampoco entonces algunas columnas las vamos a quitar y otras las vamos a a reorganizar para que quede más entendible este data set entonces eso lo vamos a hacer acá simplemente vamos a dejar id mejor dicho el id y las características acústicas como tal entonces todo lo que sea por ejemplo acá audio features el uri el track href todo eso lo vamos a eliminar y vamos a dejar únicamente las características sonoras que son las las que nos interesan más adelante para el sistema de recomendación entonces eliminamos esas y ya dejamos un poco más organizado nuestro nuestro set de datos bien entonces si imprimimos la forma de ese set de datos entonces tendremos 20 canciones y cada canción va a estar representada con 13 características sonoras ese es el punto de partida entonces acá lo que tenemos es las canciones que nos gustan y sus características sonoras según la API de Spotify siguiente paso entonces es generar el segundo listado con esta API que son las pistas candidatas entonces la idea es acá también digamos les ofrezco una ruta pero esto lo podemos hacer de diferentes maneras entonces en esta ruta que les les propongo es vamos a tomar las 20 pistas y primero vamos a extraer los artistas correspondientes a esas 20 pistas pero algunos pueden estar repetidos si si miramos acá por ejemplo David Bowie aparece varias veces si? y aparece al menos 4 veces The Strokes también entonces acá no nos interesa sino generar el listado de artistas pero sin que se repitan más de una vez entonces generaremos ese listado entonces tendremos no sé de esos 20 digamos que hay 12 o 13 que no se repiten entonces tendremos un listado de 13 artistas bien y luego entonces vamos a ampliar ese listado a otros artistas y eso precisamente lo podemos hacer aprovechando la API de Spotify entonces le vamos a decir para cada uno de esos 12 o 13 artistas que tenemos inicialmente búsquenos un listado de artistas relacionados bien entonces ahí se va a ampliar un poco ese listado nuevamente lo filtraremos para que no se repitan artistas y luego entonces hay otra opción de Spotify para darle también un poco de novedad a este sistema de recomendación le vamos a decir que vaya y busque los nuevos lanzamientos que ha habido en las últimas semanas o en el último mes y nos genere un listado con esos nuevos lanzamientos y de allí nos extraiga únicamente los artistas es decir vamos a armar un listado primero de artistas entonces de artistas relacionados y en últimas de artistas que hayan publicado nuevos álbumes en las últimas semanas entonces ampliamos ese listado original bien y con ese listado ampliado de artistas entonces de ahí de cada artista vamos a extraer los álbumes que ha publicado y luego de cada álbum vamos a extraer las pistas las canciones porque en últimas lo que nos interesa es obtener un listado de canciones entonces ese listado inicial de 20 pistas se convertirá en un listado de 12, 13 artistas y luego lo iremos ampliando a un cierto número de artistas a un cierto número de álbumes más grandes y a un cierto número de pistas más grandes y eso es lo que vamos a llamar entonces las pistas candidatas los tracks candidatos bien entonces esa es como la la idea y cuando tengamos ese listado de pistas candidatas pues vamos a hacer lo mismo que con las 20 pistas originales vamos a extraer las características sonoras de cada una de esas pistas entonces miremos primero vamos a extraer los artistas correspondientes los artistas relacionados los artistas relacionados a los top 20 iniciales entonces primero ah no los artistas correspondientes porque los relacionados vendrán después entonces los artistas correspondientes van a ser simplemente ir a leer nuestro top 20 que ya obtuvimos y obtener de cada artista entonces fíjense que acá accedemos al campo por ejemplo la información de la pista 1 entonces de la pista 1 extraemos los artistas y del artista extraemos únicamente el identificador el número que lo identifica y lo almacenamos en artist id el nombre del artista realmente lo que nos interesa es el id pero vamos a extraer el nombre también para imprimirlo en pantalla y tener una idea de que es lo que estamos haciendo en esta parte del código vamos a imprimir entonces simplemente el id del artista y el nombre del artista y eso lo vamos a agregar a un listado bien inicialmente entonces nos va a aparecer un listado de 20 artistas porque son 20 las pistas top que estamos analizando pero además de eso recordemos que pueden estar repetidos los artistas entonces queremos es depurar ese listado y que nos aparezcan solo una vez entonces ese listado de artistas con repeticiones que ya tenemos lo vamos a convertir en un set en python un set es simplemente un listado de elementos pero que no se repiten entonces al aplicar esta función set vamos a eliminar los artistas repetidos pero eso nos va a quedar en un formato de set y luego tenemos entonces que volverlo nuevamente una lista entonces lo hacemos con esto bien y acá entonces vamos a imprimir los artistas ya sin repeticiones la cantidad de artistas que tendremos que será muy probablemente menor a 20 entonces esa es digamos la primera parte entonces acá primero imprimimos todos entonces está David Bowie, The Strokes, Jimi Hendrix, Green Day, etc. y aquí tenemos entonces 20 artistas en total estos son 20 artistas pero ya cuando los depuramos y eliminamos los repetidos realmente tenemos 8 bien entonces partimos de 8 artistas entonces vamos a ampliar ese listado de artistas que ya sabemos que según nuestras preferencias y lo que hemos escuchado en las últimas semanas en Spotify estos son como los 8 artistas que más hemos escuchado entonces vamos a buscar los artistas relacionados le vamos a decir a Spotify que nos sugiera algunos artistas relacionados ¿cómo vamos a hacer eso? entonces como acá teníamos ya almacenado el ID de cada uno de nuestros artistas lo tenemos almacenado acá en este listado que va a tener en últimas 8 elementos porque ya está depurado entonces vamos a leer ese listado de 8 elementos vamos a extraer el ID inicialmente y para cada uno de esos artistas identificado con un número o un string determinado vamos a extraer el listado de artistas relacionados con Spotify entonces usamos la API y usamos la función artist related artists ¿sí? y de ahí extraemos únicamente los artistas porque eso va a ser un diccionario que va a tener muchos elementos pero acá nos interesan y muchos campos y acá nos interesa únicamente el campo artistas entonces acá esto nos genera un listado de artistas y entonces la idea es por ejemplo para David Bowen encontramos 5 o 6 artistas relacionados entonces luego tenemos que ir a tomar cada uno de esos 5 o 6 artistas relacionados que es en este form que tenemos acá y entonces vamos a extraer el ID lo mismo que hicimos antes el ID de ese artista relacionado el nombre del artista relacionado imprimimos ese artista relacionado en pantalla pero nos vamos a quedar únicamente con el ID y eso lo vamos a almacenar en un listado que vamos a llamar artistas similares y luego ese listado de artistas similares que va a tener no sé si tenemos 8 artistas inicialmente pues este listado tendrá 50 o 100 dependiendo de cuántos artistas similares encuentre Spotify y después de eso ese listado adicional que teníamos se lo vamos a añadir al listado inicial de 8 artistas lo vamos a ampliar un poco entonces eso lo vamos a hacer acá Extend y como pueden aparecer artistas repetidos nuevamente eliminamos las repeticiones y al final vamos a mirar entonces ese listado de 8 a cuántos artistas en total se ha ampliado entonces ejecutamos esta línea de código y acá pues ya nos aparecen mucho más artistas relacionados si acá estamos imprimiendo en pantalla el ID y el nombre del artista relacionado ya tenemos muchísimos y al final después de toda esa depuración entonces teníamos 8 inicialmente y ahora pasamos a 151 artistas ya nuestro listado se está ampliando pero además entonces recordemos que queremos darle novedad a este sistema de recomendación entonces vamos a mirar nuevos lanzamientos acá nuevos lanzamientos pues puede haber de todo puede haber nuevos lanzamientos de artistas con géneros musicales que de pronto me gusten que se parezcan digamos a esas 20 pistas iniciales que teníamos pero también como acá no lo estamos limitando de ninguna forma puede haber artistas de otros géneros musicales totalmente diferentes y la idea más adelante en el siguiente vídeo cuando hablemos ya del sistema de recomendación pues será ese sistema de recomendación deberá ser capaz de filtrar esos que no me interesan y dejar únicamente los artistas o las pistas con algún grado de similitud a esas top 20 que teníamos inicialmente pero acá entonces vamos a agregar ese elemento de novedad con esos nuevos lanzamientos entonces la lógica va a ser la misma simplemente que aquí entonces vamos a generar un listado de nuevos lanzamientos con New Releases de Spotify y vamos a limitarlo a 20 y vamos a extraer de ahí los álbumes entonces extraemos los álbumes de cada uno de esos álbumes entonces vamos a extraer el nombre del artista porque aquí estamos armando por ahora listados de artistas entonces vamos a extraer de esos álbumes el nombre del artista con el nuevo lanzamiento el ID, el nombre, el nombre del álbum simplemente para imprimirlo en pantalla para entender qué es lo que extrae ahí también tiene la fecha de lanzamiento imprimiremos toda esa información en pantalla pero nos vamos a quedar únicamente con el ID del artista bien y luego entonces ese ID del artista lo vamos a depurar para que fíjense que lo estamos añadiendo al listado que teníamos originalmente que es el listado que teníamos acá si es exactamente el mismo listado entonces a ese listado que ya teníamos que tiene 151 artistas vamos ahora a añadirles a añadirle los artistas con nuevos lanzamientos pero como pueden aparecer repetidos entonces vamos a eliminar las repeticiones y vamos a ver de esos 151 que teníamos ahora eso a cuántos se incrementa entonces hacemos esto acá me va a imprimir en pantalla entonces artistas con nuevos lanzamientos de cualquier género musical y ya después de eliminar las repeticiones entonces pasamos de los 151 a 170 artistas en total ahora cuál es la idea digamos que ya hasta ahí hemos llegado con este listado de artistas ahora la idea es en teoría ir a obtener por cada artista los álbumes que haya publicado en toda su carrera musical y luego por cada álbum ir a extraer las pistas pero entonces fíjense que aquí esto ya se está creciendo un montón pasamos de 20 pistas a 8 artistas y de 8 artistas ya vamos a 170 entonces simplemente a cada manera de ejemplo para que el procesamiento sea un poco más rápido y poder generar un listado relativamente grande pero no excesivamente gigantesco pues simplemente vamos a limitarnos a un álbum vamos a ir por cada artista por cada uno de estos 170 artistas vamos a extraer sólo un álbum para que no crezca demasiado este listado entonces acá vamos a irnos por cada uno de los 170 artistas que teníamos vamos simplemente a imprimir en pantalla el artista para saber en qué va el procesamiento en cuál artista va entonces vamos a imprimir en pantalla el número del artista y vamos a extraer entonces los álbumes pero realmente sólo uno entonces cómo lo extraemos con la función artist albums el id del artista y lo vamos a limitar a un solo álbum bien y luego entonces ese álbum lo vamos a añadir entonces vamos a crear un nuevo listado que van a ser los identificadores ya no de artistas sino de álbumes y lo vamos entonces a almacenar ese id en ese listado y eso lo va a hacer entonces para los 170 artistas ya ustedes cuando tengan este código si quieren ampliar aún más este listado pues simplemente cambian acá el límite de álbumes que queremos extraer de cada uno de los artistas entonces acá tenemos ya casi los 170 álbumes que estábamos procesando los 170 artistas y por tanto los 170 álbumes ya tendremos ahí el listado de id de esos álbumes y entonces ahora la idea es por cada álbum ir a extraer el listado completo de las pistas o de las canciones también acá lo voy a limitar únicamente a tres pistas o tres canciones para que tengan una idea del tamaño que vamos a obtener ahí para ese listado de pistas candidatas pero ustedes lo pueden ampliar si no le ponen acá el límite pues simplemente la API de Spotify extrae la totalidad de las pistas que contenga ese álbum pero aquí lo vamos a limitar únicamente a tres entonces lo mismo vamos a ir a leer el id de cada álbum vamos a imprimir en pantalla cuál álbum estamos procesando el número del álbum y entonces vamos a usar album tracks para extraer las canciones de ese álbum especificando el id y el número de canciones que queremos extraer y para cada canción entonces vamos a extraer el id y eso lo vamos a almacenar en esta lista id tracks que es lo que en últimas nos interesa entonces vamos a tener un listado de 300, 400 canciones o más de pronto para luego extraer las características sonoras bien, entonces acá por ahora generamos el listado de ids acá se va a demorar un poco un poco más pero realmente es rápido el procesamiento entonces acá estamos extrayendo por cada uno de los álbumes de los 170 álbumes tres pistas en total y después de esto una vez haya terminado el procesamiento entonces ya lo que tendremos serán acá nos va a entregar un conteo de cuántas son las pistas que tenemos entonces fíjense partimos de 20 pistas originales ahora tenemos entonces de ahí pasamos a 8 artistas correspondientes de ahí pasamos como a 150 artistas de ahí a 170 artistas de ahí a 170 álbumes y de esos 170 álbumes al extraer tres pistas vamos a tener entonces un listado de 506 pistas si ustedes ya quieren tener un listado de candidatos más grande pues simplemente lo que les decía modifican el la cantidad de álbumes que extraemos por artista o la cantidad de pistas que extraemos por cada por cada álbum bien y ahora el último paso para conformar este este set de datos es entonces extraer las características sonoras de cada una de esas 506 506 pistas entonces vamos a crear una lista con los nombres de las pistas con las características ahí es donde vamos a almacenar esos 13 números que son las características de danzabilidad de acousticness etcétera etcétera por cada pista las vamos a almacenar en este listado y acá simplemente algo que nos va a mostrar la cantidad de pistas total que tenemos y en cuál estamos en un momento determinado de la iteración que es lo primero que vamos a imprimir entonces vamos a ir a leer el id de cada pista vamos a extraer entonces el nombre de la pista entonces simplemente usamos track de spotify especificamos el track id y extraemos únicamente el nombre y los audio features lo mismo que hicimos antes con las 20 pistas originales simplemente usamos audio features y extraemos entonces y especificamos el nombre de la de la el id de la pista bien como hay canciones nuevas lo que encontré acá a veces aparecía un error y era que como hay nuevos lanzamientos probablemente spotify no ha procesado todavía esas pistas esas canciones y para algunas de ellas no para todas son casos muy contados para algunas de ellas no ha obtenido la totalidad de las características sonoras entonces a veces quedaba ese campo vacío y al intentar generar el data frame aparecía un error entonces simplemente le vamos a decir que nos añada las pistas que tengan características ya calculadas allá por la api spotify si no tienen no las añada entonces acá simplemente si si audio features no está en known es que no tiene absolutamente nada si es diferente de eso es decir quiere decir que ya han calculado las características entonces añada eso al listado de nombres y el listado de features y luego todo esto almacénelo en un data frame entonces ya aquí son más pistas esto nos va a tomar dependiendo pues de su conexión a internet y de la rapidez del equipo que tengan va a tardar más o menos dos o tres minutos en realizar todo este procesamiento bien entonces acá ya está llegando la parte final de ese procesamiento de cada una de las pistas de extraer ya está terminando o ya terminó de extraer las características sonoras y ya también hemos creado como veíamos en la última línea de código entonces ya hemos creado un data frame donde están almacenadas las características y los nombres de las pistas como como referencia si miramos este data frame entonces tenemos el nombre de la pista y las diferentes características sonoras que nos proporciona la api de de spotify en resumen entonces con esta api ya hemos obtenido dos listados el listado de nuestro top 20 de pistas que tendrá entonces 20 pistas cada una de ellas con 13 características sonoras cantidades numéricas que representan diferentes elementos precisamente de del sonido de esas canciones y tenemos entonces ese es el listado de referencia y tenemos entonces un listado de candidatos que en este caso va a tener 505 pistas y cada una entonces acá tenemos unos elementos adicionales que tendremos que eliminar tendremos que eliminar este ID este URI lo mismo que eliminamos en las pistas originales para dejar las 13 que teníamos inicialmente entonces vamos a hacer eso copiando simplemente esta línea de código que teníamos acá en la parte de arriba y en este caso donde simplemente dejamos las pistas que nos interesaban las características que nos interesaban entonces vamos a hacer lo mismo pero con el listado de candidatos que acabamos de generar entonces acá simplemente cambiamos candidatos y entonces que de esos candidatos vamos a tomar únicamente ciertas ciertas columnas bien listo y ahora entonces si le decimos candidatos de F.shape tendremos entonces 505 pistas candidatas y 13 columnas cada una correspondiente a las diferentes características sonoras a las diferentes características sonoras de ese set que estamos de esa pista que estamos analizando entonces acá este será el punto de partida para posteriormente construir el sistema de recomendación bien recuerden que el código fuente de este tutorial que acabamos de ver lo van a encontrar en la descripción del vídeo y también si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar precisamente aquí abajo en el próximo vídeo entonces veremos cómo implementar como tal el sistema de recomendación es decir cómo tomar ese listado de los 20 de las 20 pistas de referencia junto con el listado de sugerencias que acabamos de generar y cómo filtrar esa información para generar un listado de pistas o de canciones que muy probablemente se parezcan o se asemejen a los gustos del usuario así que por el momento esto es todo les envío un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós